Hola amigos y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar unas ricas bombas de crema y los ingredientes para la masa son una taza de agua, media taza de manteca sin sal, una taza de harina, un cuarto de cucharadita de sal fina y cuatro huevos. Recuerden que todos los ingredientes van a estar en mi blog. Y lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 400 grados y luego en una sartén vamos a calentar a fuego medio el agua, la mantequilla y vamos a mezclar muy bien hasta que el agua empiece a hervir. Una vez que el agua ya esté hirviendo vamos a agregar la harina y la sal y vamos a mezclar esto muy muy bien. Esta es una masa muy fácil de preparar, como pueden ver no requiere muchos ingredientes y no requiere usar las manos que es lo mejor de todo. Lo que sí les voy a decir es que mientras uno más la mezcla y mientras uno le va agregando los huevos se va poniendo más y más dura. Así que estén preparadas para eso pero realmente no toma nada de tiempo. Básicamente es solamente esperar que el agua hierva, mezclar y luego van a agregar el huevo, pero recuerden que los huevos los tienen que agregar uno a la vez. Una vez de que agreguen el primer huevo y la masa que ya no quede brillosa como pueden ver ahí van a agregar el otro huevo, van a hacer exactamente lo mismo, van a mezclar muy bien. Recuerden de que el fuego tiene que estar prendido a medio o bajo y van a mezclar todo otra vez. Como pueden ver una vez que yo termino de mezclar los huevos la masa no queda brillosa y eso es lo que ustedes necesitan obtener. Y una vez que agreguen el cuarto huevo van a ver que se pone como chiclosa pero no se preocupen porque mientras más mezclen vuelve todo, toma toda la consistencia otra vez. Y ya que terminen van a agarrar una sartén de horno y con aceite en spray o mantequilla van a cubrir muy bien la superficie. Y una vez que hagan eso con una cuchara y con ayuda de su dedo van a agarrar un poquito de la masa y van a hacer lo que estoy haciendo yo ahí con mi dedo ayudándome a que salgan. Obviamente la forma no va a salir perfecta ya ustedes luego con las manos con agua fría van a tener que acomodarlas pero lo que queremos es que queden lo más redonditas posible. Y realmente eso es todo. Una vez que las pongan en esta charola y las acomoden en forma de círculo las van a poner al horno a 400 grados por 15 minutos y luego van a bajar el horno a 350 grados por unos 20 o 25 minutos o hasta que ustedes vean que la masa se está poniendo cafecita y recuerden que no se tienen que quemar se estén fijándose muy bien y constantemente el horno porque si está a menos de 25 minutos las pueden sacar. Y sí, como pueden ver ahí es lo que yo estoy haciendo las hice bolitas. Y acá van al horno y esperar unos 45 minutos. Ahora les voy a enseñar a hacer la crema pastelera y los ingredientes para esta son dos tazas de leche entera una pizca de sal dos cucharadas de manteca sin sal media taza de azúcar tres yemas de huevo un huevo entero tres cucharaditas de maicena una taza de crema entera y por último vainilla la vaina o el extracto de vainilla si ustedes tienen la vaina es muy fácil de abrirlas y créanme que la comida les va a saber mucho mejor si usan la semilla de la vainilla porque el sabor está mucho más concentrado y lo único que sí es un poquito caro pero créanme que vale la pena lo que van a hacer con un cuchillo chiquito van a partirlas a la mitad tengan mucho cuidado con los dedos y luego con el mismo cuchillo se van a ayudar de él para sacar todas las semillitas y una vez que hagan eso es todo lo que tienen que hacer luego en una sartén van a poner la leche la azúcar la mantequilla las semillas de vainilla y van a mezclar muy bien también agregué la sal que por alguna razón no se alcanzó a firmar luego a fuego medio van a esperar a que la leche hierva una vez que hierva van a agarrar un bowl y van a poner sus huevos las tres yemas y el huevo entero y la maicena y luego lo que van a hacer es mezclar muy bien para que todo quede completamente combinado y no queden grumo una vez que mezclen tiene que quedar esa consistencia como pueden ver es líquida y luego le agregan el azúcar y otra vez van a mezclar completamente todo muy bien y luego van a agarrar una cucharita o cualquier cosa que tengan profunda y van a empezar a agregar un poquito de la leche que habíamos cocinado anteriormente y esto es para que los huevos entren a temperatura y no queden huevos revueltos una vez que hagan eso van a pasar toda la mezcla de los huevos a la leche y van a mezclar muy bien otra vez una vez que hagan eso lo van a pasar a fuego medio y van a seguir mezclando hasta que se cocine completamente y como saben que se cocina bueno tiene que quedar esta consistencia como pueden ver crema una vez que ya terminen de cocinarla van a pasar otra vez al mismo bowl y ahora hay que dejar enfriar el relleno porque si lo ponemos caliente se nos van a deshacer completamente o más bien derretir y se van a notar de que se cae toda la mezcla de nuestras bombas de crema van a agarrar un plástico y van a cubrir toda la superficie y una vez que hagan eso lo van a poner en la heladera o si están apurados y los quieren hacer más rápido lo pueden poner en el freezer y ya que hayan pasado nuestros 45 minutos van a sacar las bombas de cremas y las van a cubrir con una toalla limpia y la van a dejar enfriar de esa forma luego en otro bowl van a agarrar la crema entera y van a batir hasta que quede ya la crema dura como pueden ver ahí que la levanten con sus picos y no se caiga y así se mira la crema pastelera una vez enfriada y ahora vamos a mezclar la crema que acabamos de batir con nuestra crema pastelera y esto lo que hace es que esté mucho más cremosa y más rica es mucho mejor para las calorías créanme luego con un cuchillo y muy muy despacito vamos a cortar las bombas a por la mitad créanme que son súper delicadas esta masa es muy muy delicada así que tengan cuidado porque se pueden quebrar pero sí es lo que van a hacer y ustedes la pueden rellenar absolutamente de lo que quieran bombas de crema por eso llevan crema dentro pero ustedes las pueden llenar de dulce de leche de cualquier dulce de no sé de lo que ustedes gusten pueden poner mermelada de fresa o lo que tengan en su casa pero sí lo que yo hice acá como no tengo manga de crema agarré una ziploc y le hice un agujerito la verdad no es nada nada difícil y créanme que si lo hacen para una fiesta todo el mundo les va a encantar porque están súper ricas y también no van a dejar no van a poder parar de comer pero sí amigos eso es todo espero que hayan disfrutado de esta receta están súper deliciosas háganlas y déjenme saber qué piensan déjenme fotos en Facebook en Instagram comentarios abajo y espero que las disfruten tanto como nosotros mil gracias por haber visto el video y los esperamos muy muy pronto para más recetas en nuestro canal besitos que Dios los bendiga bye 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 ¡Bye!